Luego de ser rescatado tras terminar empotrado en la parte trasera de un trailer como consecuencia de un brutal impacto provocado por un irresponsable conductor en estado de ebriedad, el suboficial de la policía, Hans Ramírez Agurto, fue sometido a una primera operación en la clínica San Gabriel y se encuentra en horas claves para su recuperación. El coronel Juan Jiménez, jefe de la Dirección de Orden Público y Seguridad del Callao, mencionó que luego de ser estabilizado, el agente será trasladado al hospital de la policía. Se encuentra el efectivo en la clínica todavía con heridas en diferentes partes del cuerpo, así como fractura también en la mano y una herida expuesta en el muslo derecho. Se encuentra consciente, pero viene siendo intervenido, a las cinco y tanto de la tarde va a ser sometido a una cirugía. Además, el coronel Jiménez confirmó los resultados del dosaje etílico realizado al irresponsable conductor identificado como Francisco Barra Adriano, que además es reincidente. El señor Francisco Barra Adriano, de 49 años de edad, que es el conductor del vehículo, el que ha lesionado al efectivo, dio positivo con 1.84 gramos de alcohol por litro de sangre. Y ha sido conducido acá a la comisaría y se han hecho las diligencias preliminares con presencia del Ministerio Público. Antecedentes tiene, mejor dicho, denuncias en la comisaría por conducir en estado de debilidad en el año 2014. Y también presenta otras denuncias por un orto grabado. De igual manera, el oficial explicó en qué circunstancias ocurrió el terrible accidente. Se percata que un vehículo estaba estacionado, un vehículo mayor, estaba obstruyendo el tránsito, se percata que no tenía conductor. Para identificarlo ese vehículo, se dirige a la parte posterior para anotar la placa y es ahí en ese momento donde lo enviste un vehículo, que estaba conducido por un señor que estaba ebrio. En tanto, el director general de la Defensoría de la Policía Nacional, Máximo Ramírez, lamentó que se sigan registrando atentados contra los agentes. Ya no es primera vez que ocurre. En muchos casos, accidentes de tránsito, personal de tránsito es violentado, atropellado. Y en este caso, el efectivo policial estaba cumpliendo su función y miren cómo ha terminado de acuerdo a esas imágenes que ustedes han podido observar el día de hoy. Él ha podido perder la vida. Está ahorita, está en cirugía, está siendo intervenido quirúrgicamente y esperemos pues que se recupere. Por último, desde la institución policial, esperan que la Fiscalía logre un fallo de prisión preventiva contra este irresponsable conductor para que continúe detenido durante la investigación.